Este viernes 23 de octubre será la fecha clave para el destrabamiento de las obras de la doble calzada Paso Rumichaca en el sector de San Juan, al confirmarse la reunión entre las comunidades indígenas de resguardo de Ipiales y el gobierno departamental, previo a un nuevo encuentro con el gobierno nacional y la ANI. Retomar los diálogos en miras a que este proyecto tan importante para Nariño, cuál es la terminación de la doble calzada sector San Juan Rumichaca, El Cabildo nunca se ha opuesto, así hemos sido siempre claros, ellos nos han comentado eso, he sido testigo de ello, sino que siempre se ha solicitado que los daños que se puedan causar sean compensados. En tal sentido, el día 23 se ha quedado que se va a sentar la mesa de diálogo para evaluar el cumplimiento de los 43 puntos directos de afectación sobre la vía. El cumplimiento del 90% de las peticiones realizadas por la comunidad indígena hace prever que en esta ocasión sí habrá acuerdo para la culminación de las obras de la doble calzada. Una vez se desarrollen y se acuerden los 43 puntos, vendrá el proceso de consulta previa ya para las afectaciones ambientales, culturales y la compensación que tampoco crea que haya mayor problema, porque en los 6, 7 cabildos que ya se ha podido trabajar, ha habido acuerdo con todos ellos, digamos, no ha habido ninguna dificultad. El problema, digamos, era así como un poco en el procedimiento como tal de las reuniones, pero ya se ha acordado y creo que, insisto, con el liderazgo de nuestras autoridades, apoyándonos entre todos, se pueda culminar esta obra tan importante. Ahora sí es bueno desde allá advertir que ojalá la ANI y los concesionarios cumplan, porque en el recorrido que pudimos hacer la otra concesionaria, Unión del Sur, creo que, si no me recuerdo, incumplía en un 70%, no solamente al cabildo de Ipiales, sino a los cabildos quillacingas de aquí, que están en pasto, si ustedes van y averiguan, no cumplieron, por eso a veces son las desconfianzas. Las comunidades indígenas confían en que existe el compromiso verdadero del Gobierno Nacional en el cumplimiento de los acuerdos.